¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a DINAMICAL. Bienvenidos de nuevo a otros vídeos de UFC 4. Ayer llegamos a la UFC. Somos unos bestias. Somos los putos amos. Destrozamos a base de patadas en la cabeza. Así que vamos a seguir con los contratos. Vamos a decir que sí a todo. Ya lo hemos dicho. Vamos a ver la semana de entrenamiento y vamos a empezar a... Vamos a empezar a... Vale, este lo conocemos ya. Que eso es lo bueno. Ojo, que si ya habíamos gastado los vídeos para ver cierto personaje, ya lo tenemos comprado. Este es el que al final se retiró. Efectivamente, vamos a crear expestación. Un poquito de cab en el primero. Vamos a ir del tirón. Vale, quedan 45. Quedan 45. Vamos a... Un poquito de sparring. Patadas. Vamos... Vamos a hacer las patadiñas. Vale. L1... Eh... Bro. Hay que ir... Hay que ir esperando. Levanta, tío. Levanta que solo tengo derecho a la mitad. Estoy muy cerca, tío. Levanta. No, tío. Es que esta es la... Esta es la misión... Esta es la misión que ya intentamos hacer una vez. Y no podemos hacerlo porque al final acabamos dejando lo caos. Es decir, vamos a intentarlo una vez más y si no, eh... Damos por hecho de que va a ser... De que va a ser imposible... Es que le... Eh... Crack. Es que ya con 4 la tengo reventado, eh. Voy a dejar que se recupere bastante bien. Vamos a recuperarle la cabezantera y ahora... Dejamos que se recupere de nuevo... Arriba, 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 arriba. Vale, perfecto. Ya está hecho, perfectísimo. Let's go. Vale, pues continuamos. Si hemos podido hacerlo, lo que tenemos que dejar que se recupere es suficiente la cabeza para que no... Para que el nota no quede al cabo. Así que bueno, GG. Tengo mejoras... Venga, vamos a simular lo que queda de semana, que son 5. Vale, la expectación ya es alta. Vamos a seguir mejorando la expectación. Vamos a seguir subiéndola. subiéndola. Un entrenamiento grabado de boxeo, ¿no? Parece, ¿no? Un entrenamiento grabado de boxeo, ¿no? Parece, ¿no? Se nota, claro, es sparring de boxeo, pero me está reventando. Reventado. 13.500 personas han visto que te he destrozado. Y yo, lo he mostrado de nuevo. No se ha pesado EA Sports. Continuamos. Las expectativas han subido. Vamos a tener que seguir haciendo sparring para subir la forma y que no nos penalice bastante. Ahí está. Y vamos a utilizar sparring. Dos parejas lesionadas. Vamos aquí al seco de boxeo. Aquí no tenemos lesiones. Seguimos mejorando, ¿vale? L2. Ah, perdón. L2. ¿Qué pasa? No me deja en el cuadrado, ¿eh? Ojo, no sé por qué. No me deja. Por nada. Vale, aquí fácil. Vale, lanza, overcut con el saco. Intenta mantener tu resistencia por encima de 10 minutos. De esta forma se reducirá el máximo daño. ¿Overcut cuáles son, tío? Pues no sé lo mismo, corazón. Ahí están. Vale, perfecto. Lo hemos hecho bastante bien esta vez, ¿eh? Y encima ya la forma está de manera moderada. Nos está sirviendo para subir bastante, ¿eh? Ojo, nos está sirviendo para subir bastante. Vamos a ver cuántas peleas tenemos que hacer para llegar ya, digamos, a la UFC gorda, es decir, a aspirante al título. Vamos a la semana 3. Vamos a... Vamos a mejorar. Ya lo tenía, ¿no? Una invitación. Vale, puedo hacer una invitación, pero a ver a qué precio. Ya está hecha. 22.000 para aprender un movimiento. Cabe de pierna, 10.000. Codazo giratorio. Voy a trincar este. Aprendemos el codazo giratorio, que de vez en cuando viene bien para pegar algún que otro cao. Aquí para hacer una esquiva. Aquí está bastante cerca, si no... Vale, GG. Bastante rápido. Simplemente nos ha servido para... Nos ha servido para aprender un movimiento sin más. La forma habrá subido algo también, por supuesto. Yo creo que ya vamos a dejarlo y vamos a ir directamente al combate, ¿no? Si no se hace muy pesado el tema... Vamos sin más a crear expectación. Un sparring. Un sparring de vosotros demás. Y nos vamos del tirón, ¿vale? A la lucha. Vale, L2 y la X. Vale, L2 y la X. No sé yo. ¿Qué? No me deja, tío, no me deja. ¿De vez en cuando le pasa eso? No me deja, tío. No me deja. Pero bueno, ya tenemos la forma moderada. He subido la forma, incompleto totalmente. Lo hemos hecho regular, aún así no nos estaba haciendo bien el combo. Muchas veces nos marcan los controles, pero será que pulsamos demasiado algo que no nos está marcando bien los combos que hay que hacer. Pero bueno, vamos a... No vamos a hacer más sparring. Vamos a seguir creando expectación si podemos. Vale, pues ya creo que ya está. Y ya creo que ya es la lucha, ¿no? Otra vez, todavía no, tío. Vale, estoy todavía en forma de baja un poco la forma, pero... No, no quiero aprendermos movimientos. Vamos a pasar la semana y vamos a ir del tirón al combate. Vamos a ver si podemos shitear con alguno. No. Valeo, vamos a pelear. Esta pelea se quedó aplazada porque se lesionó. No sé si os acordáis del vídeo anterior. Se lesionó y tuvimos que luchar al final con otro. Pero ya teníamos todo comprado, todos los vídeos comprados. Sabíamos la técnica. No recuerdo. Era Kid Boxer, creo. O Jiu Jitsu. Pero bueno, hemos hecho la apuesta o la predicción de que en el primer round lo íbamos a reventar por KO. Así que vamos a ir a por un KO, ¿no? ¡Cómo el lío! Oh, ese... ese rodillazo sí me acuerdo. Bueno, quizás es un signo de cosas para venir cuando se despegue un kick ahí. Un buen kick que se despegue por este hombre. Un buen kick ahí con el punch. Se ve que está tomando la advantage de lo que es un edge en el match. ¡Vamos! Golpea la hierro. No, no me agarres ahora, bro. Podría haber hecho ahí un fronky. Toma. No me agarres la resistencia, KO. Voy a aguantar. Voy a aguantar porque tengo la resistencia frita. ¡Uf! ¿Está maleándose? Hay que aguantar que estoy con la resistencia full, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Lo hemos reventado. En el primero, como dijimos, KO. Podemos intentar, eh, más adelante podemos intentar alguna sumisión, quizás. Vale, combatiente del mes. Lo hemos reventado, no sé si podemos, incluso, subir de categoría ya. Pudo ir cercao desde el techo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno, sí señor. Muy bueno. La gente está siguiendo la UFC como, mira, 600.000 visualizaciones. Vale, bonificación de combate, ganada. Contract Earning. Otro contrato. Acaba con dos oponentes en el primer asalto. ¡Let's go! ¡Ay, no puedo! 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 Sal de tres combates sin ninguna lesión. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Este puede ser difícil. Este puede ser difícil. Pero vamos a intentarlo. Vale, oferta de combate. Tengo que aceptar otra. Porque tengo... Bueno, tengo ya la... Ya he hecho la de... Voy a intentar rechazar. Por probar, ¿eh? Más que nada he rechazado por probar. Una semanita. Una semanita sin más. Y del tirón... Y del tirón vamos a... Vamos a piñón. Vamos a luchar. Vamos a... Hostia, tengo la... Bueno, la expectación me da un poco igual, realmente. La forma es muy baja. Vamos a hacer dos sparring y ya está. Vamos a hacer dos sparring para subir un poquito la... Para subir un poquito la... La forma. Pero seguimos. Vale, con estas dos combos. Vamos a ver si que pagamos los uppercut. Bueno, tengo... Me voy a intentar noquear, ¿eh? Acabó. Reventado. Tengo muy, muy baja la forma, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo no me preocupa eso, ¿eh? Realmente no me preocupa... Queremos avanzar pronto para llegar... Al UFC. Y cuando ya estemos en la UFC... Yo imagino que podremos... Hacer más cositas. Vamos a hacer de nuevo otro sparring. Venga, vamos a intentar un poquito de boxeo en el saco para no lesionarnos. Y ya nos vamos, yo creo, del tirón al combate. Hay que hacerlo despacio. Vale. Atadas a la cabeza. La resistencia es mortal, es cuando está al mínimo, ¿eh? Vamos a esperar un poquito, que si no es un abuso. No da la tiempo. Ah, no ha dado tiempo, tío. Por muy poco no ha dado tiempo. Bueno, no pasa nada. Hemos subido la... Hemos subido la... La forma, que es lo que queríamos realmente. Vamos a mirar Twitter y vamos a... La fuente me dice que el serfiro ha rechazado una oferta de combate hace poco. ¿Es cierto? La fuente me dice que el serfiro ha rechazado una oferta de combate. Pero ya lo haremos. Let's go. Bueno, es el momento del combate. No sé si influye a la expectación. Tengo que llegar hasta X punto de expectación. Para que me fiche la UFC Digamos, la alta esfera No lo sé No sé cómo va ese tema En concreto Vale, Hermason Versus García UFC peso medio Let's go Are you ready? My boy Uh, esto es fuerte, ¿no? Este es de agarrar, ¿no? Buah, tío, cómo han entrado del tirón, ¿eh? Oh, tío Vamos a intentar someter para crear un poquito de... Hemos sometido Vale, vale De vez en cuando hay que ganar de diferentes formas, ¿vale? Para intentar conseguir ciertos objetivos Y en esta ocasión, pues bueno Podría haberlo reventado en el suelo Pero quería intentar someterlo Ahí cuando le hemos pegado la primera Que ya le habíamos caído Ya estaba caos Simplemente, bueno Vamos a hacer Someter Y así También vamos ganando diferentes puntos La gente con el espectáculo Además es sumisión, ¿vale? Lo pone sub Y no pone KO Este no somos nosotros, ¿eh? Vale Vale, vámonos El velito está claro Bueno, me he acercado Y se clara una como el nuevo campeón ¿Cuándo vamos a pelear, tío? ¿Qué es el siguiente después de romper en el top 500? ¿Oferta de qué? A ver si sale Si puedo verla Oferta de... Voy a... Oferta de contrato garantizada No, vamos a... Vamos a subir los fans un poquito, ¿no? Vale, mi clasificación Top 15 Vamos a... Vamos a intentar darnos prisa, ¿vale? Vamos a... Vale, tengo dos rechazos más Seis semanas Vamos a... Del tirón a la primera semana Vamos a intentarlo Eh... Por darle un poco más de vidilla Vamos a subir un poco la expectación Mi forma es baja Pero me da igual Bueno, ya tengo... Ya tengo... Vale, ya tengo contrato de patrocinio activos Vale, ya estoy... Ya en plata si puedo hacerlo, ¿vale? Vale Consigue expectación de combate Vale Consigue expectación de combate Bueno, venga Vamos a intentar conseguir expectación, ¿no? Vamos a hacer otro porcao en el primer asalto Espero Aquí no importa el pesado Este combate con el Sephiroth ¿Quién importa el pasado? Este combate con el Sephiroth Ya está en marcha Vale, vamos a seguir Vamos a la lucha Vamos a centrarnos... La siguiente vamos a hacerlo en tres semanas Y vamos a intentar poner la expectación a nivel máximo Vale, aunque la forma esté baja me da igual Parece que en el contrato... Mira... Mira McGregor Y el otro cerrone No se parece en nada Tío, McGregor ahí, ¿eh? Un poquillo, ¿eh? Se parece poquito, ¿eh? Y el Sport Se parece poquito ahí... McGregor Vamos al league He dicho que iba a ganar en el primero de Cao Así que vamos al league No voy a decirle ni hola Antes de ver si este niño Can continuar aquí Aquí en round 1 Interay Dominante performance His last time out To extend the winning streak And to set up This massive, massive Opportunity tonight We'll see if he can Take advantage Oh, really using His reach advantage There with that punch, DC Good series Of strikes by him There Great job of mixing It up Staying active Keep it busy Doing great work Oh What? No, tío Está caos ya Está caos, eh, duro, eh Es duro el cabrón Lo reviento ya Vamos a ir reventando a la gente rápido Vamos a ir reventando a la gente rapidillo Y listo La verdad que lo hemos dejado dos o tres veces a punto de caramelo, eh Venga, otra victoria sin lesiones Ya llevamos dos, teníamos que llevar tres para Teníamos que llevar tres para Para ganar otro supuesto contrato, ¿no? Creo, ¿no? Otra mejora ¿Cómo se ve, tío? Es que se ve espectacular, eh Se ve espectacular Bien, vamos a echar Yo creo que uno o dos combates más A ver si subimos Eh, vamos Hemos alcanzado ya el top 500 Vamos a ver si alcanzamos algún top un poquito mayor, ¿no? Top 13 Vamos a ver si alcanzamos el top 10 Y lo dejamos, ¿no? Vamos a mejorar La resistencia al máximo Vale, este ya es el top 10, ¿vale? Tres semanas Expectación al máximo Lo que pueda de forma Y alcanzamos, creo O espero Alcanzar el top 10 Y lo dejamos por aquí Vale Vale, expectación bastante fuerte Moderada Tengo que ponerme una semana más Un poquito más de expectación, ¿vale? Expectación previa Popularidad K.O. en la primera Vale, ¿y ahora? Y ahora sí vamos a mejorar la forma Porque vamos a llegar en forma baja Tampoco es plan Sparring Tengo mucho dinero Vamos a mejorar los ganchos R2 Uf, me reviento Vale, lo hemos hecho bien Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí ¿No, loco? El castigando todo Castigando la cabeza Castigando el cuerpo Castigando todo Toma, en la cabeza Toma, en la cabeza Ahora sí Venga, tu casa Lesionado Y la forma sigue siendo baja Necesitamos Un sparring más Vamos a ver cómo lo hacemos Vale, lo volvemos a intentar Un sparring más Quizás con saco Quizás con saco No sé cuál sería el adecuado Pero vamos a intentarlo con saco Vamos a intentarlo con saco Y vamos ya al combate Y en cuanto lleguemos al top 10 Lo dejamos Vale, con este daño El saco de boxeo Da igual Da igual cómo se haga No te pierdas No te pierdas Loco, que estoy pegando Vale Cuadro de triángulo Vamos a ver si ahora somos capaces de llegar Uno más Lanzo directo al cuervo Manteniendo el E2 Vale, rápido Ah, no me da tiempo, tío No me da tiempo Muy rápido, eh Pero bueno Ya tenemos la forma moderada Que es lo que queríamos Perfecto Ahora vamos a combatir Con el top 10 De la UFC Y yo creo que si le ganamos a estos 10 Subimos a estos 10 nosotros, ¿no? Hay algo más de expectación que podamos ganar con 10 O 15 Sí Vale, es pasar a la semana siguiente Que yo creo que ya es combate, ¿no? Activamente Combate Pues let go Vamos a ganar Vamos a por el top 10 Vamos a comernos La cima para luchar por el En el siguiente vídeo Ya tenemos que luchar por el Por el cinturón de la UFC En el siguiente vídeo Tenemos que luchar Por el cinturón de la UFC Si o si Branson Contra García Ready For the next battle Vamos Toma, la primera La primera La primera ya la ha entrado Ojo Uh, ese la ha entrado También, tío Un poco falso, ¿no? Uff Están entrando todas Están entrando todas, tío Vamos, arriba Y el codazo, tío Es que no me acuerdo Cómo se pegaba No me acuerdo, tío Cómo se pegaba El codazo giratorio, tío No Tengo que cubrirnos, ¿eh? No, hay que tener cuidado Vamos Vamos A hierro Vamos Estamos reventando, ¿eh? Lo hemos destrozado Vamos a ver si hemos alcanzado ya estos 10 ¡Bum! ¡Madre mía, tío! ¡Vamos destrozados! ¡Garcia! ¡Bien ha ido 132.000! ¡Ojo que cada vez esto va subiendo! Y ahora tenemos ahora una nueva recompensa de contratos Ya nos está viendo la gente 10.000, 12.000, 13.000, 15.000, 18.000 Mira, no hemos llegado, 17.200 Está bien, eh, está bien Vamos a ver si hemos alcanzado ya estos 10 Quizás un combate más no Ah mira, ya tenemos la bonificación de combate ganada Vale, vamos a por otra Inicia lucha en 1 PPV De eventos principales ¿What? Inicia todos los combates de contrato actual Con tu forma óptima Uff Completa una finalización de contrato de asalto Completa una finalización de primer Completa una finalización de primer asalto ¿Esto qué carajo es? Desbloquea 10 ver vídeos para tus siguientes Ah vale, pues venga, vamos a hacer este Porque tenemos que comprar los vídeos Que lo podemos poner a máximas semanas No hizo falta ningún anuncio Vale, tiene el número 12 Venga, pues vamos a por un Vamos a por un último combate Y nos pondremos ya el número 2 Imagino que nos pondremos ya el número 10 Este es el número No pone el número, ¿no? Vale, 5 semanas porque tenemos que comprar los vídeos Y así tenemos que llegar también con la forma óptima ¿Vale? Uff, este tiene ya bastante Vale, vamos a mejorar la expectación Perfecto Se puede ya Podemos contestar a este Una gran victoria Creo que tú y yo podemos encender unos cuantos fogos artificiales en octógono Vamos a provocar un poquito, ¿no? Y no nos aburrimos, tío La simulamos Seguimos desbloqueando el vídeo para seguir completando Está claro que nadie quiere vernos machacar a Jotos a pesar de sus provocaciones Buscar un enfrentamiento mejor Y los fans no quieren que luche más Yo tampoco Me gusta este tipo Vamos a combatir Cuando termine Los fans estarán encantados de que lo haya hecho Bueno, vamos a seguir combatiendo con ese tipo ¿No? Vamos a terminar de desbloquear Los vídeos Pues nota este Este ya Tiene unos poquitos de tributos Es importante, ¿eh? Hay que tener cuidadito ya Hay que tener cuidadito ya Vamos a desbloquear el último Y ya nos preparamos para el combate Sí o sí Para intentar llegar Al top 10 ¿El oponente tiene codos hechos de cuchillo? ¿Mantela a distancia? Vale, este pega codazos Este va a codos a hier Vamos a crear expectación Vamos a intentar un kill Que dio en el primer asalto Ahora seguimos aumentando La expectación Y el sparring Vale, vamos al sparring Vale Yo creo que ya está así, ¿eh? Si no, lo dejaremos aquí de toda la forma Pero yo creo ya que con este combate Con el que vamos a hacer ahora después Vamos a intentar apurar El tiempo En vez de dejarlo cao Vamos a intentar apurar el tiempo Para así subir la forma, ¿vale? Si apuramos el tiempo Vamos a aguantar, ¿vale? Uf, arriba Así, así Subiendo la forma En vez de dejarlo cao del tirón Que es absurdo Que eso sirve solo para un trofeo ¿Vale? Ya queda poco tiempo Por eso lo he dejado ya cao Vale Vale Vamos a ver ahora Creo que ya nos tenemos que ir al siguiente día Subimos la expectación Subimos un poquito la forma Y ya combatimos Tenemos muchísimo dinero Podemos mejorar Podemos mejorar mucho Todavía la... Vale, pues vámonos Yo creo que sí La expectación está muy alta Yo creo que eso nos viene bien Para los contratos Ya, la forma está baja Pero no da igual No da igual 50.000 la victoria del evento ¿Eh? Ojo Mucho dinero Y podemos aprender muchos movimientos El problema de muchos movimientos Es que no nos acordamos de las teclas Básicamente Este combate fue brutal El de la Sun contra la Johanna Un combate brutal La tipa quedó con un careto La Johanna que flipa ¿Sabes? Le pegó la china La grande Cannonier Contra García ¿Rey? ¿Rey? Vamos, Lio Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que pelear de lejos Así que... De lejitos No te acerques, ¿eh, crack? No te acerques Me te arrebiento, ¿eh? Abre, abre Vamos No, tío Vamos De lateral No, tío Me voy a levantar, ¿eh? A ver si ya Lo dejo reventado Ya, tío, que va Vamos Ahora sí Vamos Reventado Reventado Vamos a ver en qué puesto hemos quedado Espero que ya esté en el momento 10 Si está en el momento 10, perfecto Y si no, bueno Pues lo dejamos por aquí En el top que nos queremos Y ya está Tampoco quiero poner los vídeos muy largos Para que no se hagan muy pesados ¡Gracias con knockouts! ¡Let's go! Expectativa muy alta Eso nos viene bien para los contratos Que ya hemos rellenado antes ¡Bum! Pues tengo una expectación alta Pero antes me han visto 17.000 personas Y ahora me están viendo 14.000 Cuando debería haber visto más, ¿no? Supuestamente No lo sé Otra vez más gregor Aunque no se parezca Sí, sí, sí Supuestamente es más gregor Ahí está, lo pone abajo Eso es que de pollas Vale, 106 días para la siguiente oferta Vale, top 8 GG Perfecto Vamos a responder a este A ver qué quiere Ese caos del sefiro Ha sido impactante Además A mí no me había pasado Vamos a provocar un poco, tío Por sobrado Vamos a provocar Vale, tengo que estudiar 5 movimientos más Así que vamos a Vamos a aceptar, por supuesto 5 semanas 5 semanas, sí, de nuevo Y nada, gente Vamos a hacerlo por aquí Espero que os esté gustando el vídeo O los vídeos de la UFC Ahora se vienen Oliver y Benji Esta semana Se viene Wasteland 3 Se vienen muchas cositas Voy a contestar de nuevo a este flipado A ver qué quiere, tío Que te reviento, crack Ha puesto el sefiro entre la espada y la pared Ahora no tiene Voy a provocarlo un poquito más Lo he dicho, gente Nos vemos Muchas gracias a todos Adiós Adiós